0 quedan 30 segundos pique a reque hay un incómodo medio, medio, medio medio ¡SALGA! ¡SALGA! ¡Buenas! ¡NICE! ¡A ver, juega! ¡Spyke! 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 ¡Aaay! ¡Por atrás! ¡Spyke! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡¿¡ Niiiice Ven a la, ven a la, ven a la, ven a la Gracias Oh no, quedan una Oh, 3 knock Oh, boy Cypher es maldita pero cuidado, se ha curado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!